antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos en este gasto con un nuevo anime porque porque en este caso hace poco terminamos como tal como vivo y empezamos así con un nuevo anime como tal y obviamente como este vídeo también hay simplemente o pensé en el de que anime de mahou tsukai no yo me sí se llama como tal creo que ya creo que me aprendí el 30 de memoria pero bueno empezamos solamente con que con los opens y en lo típico bueno típico que empezamos antes de empezar una serie como siempre me gusta decir realmente lo que sé por eso que simplemente para no transmitir un de más a ver de este anime como tan he visto el opening 2 y como tal el ojo pide se va a tempar a supuestamente porque salió la temporada el año pasado y bueno el paso obviamente visto los putos joven 100 no todos los puntos como tal todo el año porque para ser mi top estoy aún preparando mi top en el poste no crean que la abandonada estoy perdón como está el mito se está calentando están en microondas pero obviamente los he visto 100% el que más me acuerdo es del último porque el tercero me acuerdo mucho porque no me pareció tan bueno pero que amigo el último no va a decir nada pero es cine por último opinión del primero y y el segundo la primera temporada este caso creo que el primero le escuché una bies pero no me recuerdo nada altrimentemente o sea creo que lo escucho porque no recuerdo a mi mente solamente pero en el segundo no tengo idea no sabía ni que existía así que la gente tampoco no tengo ni puta idea así que listo vamos a empezar comente con la serie está de supuestamente el anime la verdad bestia empezamos como tal con el opening una vez que está empezando a ver que estáis realmente 3 o 2 para esto está está esto no 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 va a estar si va a poco ahora vivo toda la primera parte fue sin base sin instrumental la guitarra acústica oh amigo me recuerdo una especie de tango o música española buena intro de la batería la voz es buenísima como juego de este cambio pero no lo voy a repetir esta mierda amigo que ha pasado con este cambio no esperaba para nada que reventar así de la plaza se lanza de una eh pero es que ahora escucha escucha ahora que bueno la voz huevón se repite oh el inicio es muy diferente eh es muy diferente no esperaba para esta canción eh no esperaba para nada sinceramente esta canción es muy diferente o sea sinceramente ya de primera como tal empieza sin instrumental y después va a ir como tal con la típica yo que sé música española y bueno como tal es ese es ese reventada de distribución que bueno ha sido que buena ha sido empezó el tremendo así para como si fuera un amigo que buen ritmo tenía y bueno la voz de la chica sinceramente no va a decir nada porque parece temas o sea me parece un temazo como tal ya por la voz de la cantante de instrumental muy bueno eso sí para mí no son 10 es perfecto porque siento que se ha repetido mucho en algunas partes pero bueno tuviera que apuntar este opening por estos temas y es realmente igual empezamos a meter la serie ahora si van a escuchar ese opening temas la verdad y tuviera que puntuarlo en el 10 tendría que puntuarlo en el 10 diría que un 9.5 o un 9 un 9.5 o un 9 yo lo veo un 9 para mí es un 9 para mí sinceramente un 9.5 no sé estudiando eh pero para mí es un 9 por momento como tal para mí es un 9 mejor no me fijé mucho animación animación como tal apareció un tanto algo básica en muchas partes me pareció bonita en ciertas partes pero también básica en algunas partes así que bueno para mí es un 9 si hubiera tenido como tal mejor animación hubiera puesto como tal un 10 pero es que es que el último opening yo no voy a decir nada pero obviamente ya lo he visto ya no voy a hacer spoiler pero bueno vamos siguiente en este caso ending 1 9 para mí está ok tú un bien chico jajaja 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 En el mundo Bonito Me trae un poco de recuerdos a dos días No sé por qué Quizá por el efecto de la voz Y por los tambores Como si fuera marcha Bueno Es repetitivo With the studio Ojo Lo animo voy de estudio Como tal esto Lo animo voy de estudio Bueno no hay ni idea Como tal Pero bueno A ver Un ending normalito No va a decir que es una obra maestra Simplemente un ending que cumplió Que es la típica canción Que ponen al final Ya está No va a decir que es increíble Me parece normalito Normalito como tal Normalito yo que así Si lo comparo realmente con el Lope Y no la llega No la llega Pero bueno Está bien Te dije Perdón en este caso Ah si me lo dijiste Me he olvidado Me he olvidado que me lo dijiste Y bueno A ver simplemente Para mí estuviera que apuntarlo Unas 10 Para mí Repetitivo Está bonito Eso sí La voz Me recuerda un poco Con Díaz Para mí un 6.5 Un 6.5 Un 6.5 de canción Y bueno Vamos con este caso Con el opening 2 A ver que sale Esta playa Ok Pues el chamo Mario ¿Cómo le gusta Empezar de repente Estos opening Estos opening El típico bajón en el puente fue empezado con el trivio Oh no, sigue el puente Bueno, está bien Se repite Bueno, este se podría decir que es el opening más opening Este sí se podría decir que es el opening más opening Porque literalmente comparado con el opening uno, amigo, nada que ver Nada que ver, este es el opening opening porque también había Ahí vi cómo estaba la prota corriendo ahí de fondo, ¿sabes? La prota corriendo, bueno, supuestamente el opening más opening, ¿sabes? Bueno, no piden que cumple tampoco es malo O sea, me ha parecido bonito que tenía sus cambios y demás Está decente, la animación me ha parecido decente Simplemente para mí Si tuviera que apuntar, no me alargó mucho Un 7.5, ¿no? Un 7.5 para mí, también me ha gustado alguna que otro maldilla Pero bueno, está 7.5 para mí Vamos a aprender en este caso con el ending 2 Ok Usted me gusta más, eh, que el primero Ok, ya no me gusta tanto Pensaba que iba a reventar mejor Buenos coros Qué bonito piano Bueno, me gusta más que el primer ending, eh Pero sí, sí, un normalito Está bien Normalito Cumple Igual me gusta más que el primero El primero como tal, el sentí más repetitivo Este sentí que tenía un par de variantes más Así que me gustó un poco más Yo como tal, el valor automata Para ese ending, es ending Y bueno, si tuviera que puntuarlo Del 1 al 10 Le doy para mí, yo como tal Un 7 Yo no lo de un 7 Yo no lo dejo un 7.5 Si tuviera comparado en este caso con el opening Me gustó más el opening anterior Así que no lo comparo con el 7.5 Para mí es un 7 Un 7 también Ahora vamos con el opening 3 Que este recuerdo que lo he escuchado Obviamente porque está haciendo el top Pero no recuerdo mucho Así que supongo que si mi mente no se ha quedado Es porque no será tan bueno, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ¿Qué tal está? Ok Oh Sí, es la misma pide del principio De 2 a 2 a 1 De 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 1 Muy mágico, ¿eh? Es full mágia este opening Y el asistentizador de fondo buenísimo, ¿eh? ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Ok Ok ¿Dale? se nota se nota bastante cuando un cantante como tal innova en las canciones y está como tal innovado otra vez como tal otro ritmo completamente diferente otro como tal otro ritmo completamente diferente al anterior y al primero en a pesar de que se ven a cantar en este caso el primero otro ritmo completamente diferente eso me gusta me gusta como tal que en este caso un artista tenga obviamente diferentes variantes de canciones nada típico que no se centra simplemente en un género 100% y bueno tampoco es que se ha llamado otro pero bueno me gusta también que esté aquí no veces y bueno si tuviera que en este caso como tal para mí puntuarlo esto me gusta más que el anterior me gusta más que el 2 pero ha sido peor que en este caso no es peor es un buen opinión pero a la altura del 1 no y a la altura del cuarto tampoco pero bueno para mí estuviera que puntuarlo este 1 al 10 de un 8 un 8 está bien para mí yo creo que un 8 está decente es un 8 bonito como tal ese rima y barra 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 pero bueno vamos con este caso con el ending número 3 que sí señor Este pinta bueno Me gusta La instrumental es muy bonita amigo Otra vez Este ending si me ha gustado Este ending si puedo decir que me ha gustado Mejor que los dos anteriores Este ending para mi si ha estado mucho mejor que los dos anteriores Bueno Me ha gustado como está como renotado en este caso Instrumental y en estribillo Me ha gustado muchísimo Y ha combinado muy bien con la voz Ha combinado muy bien con la voz Porque le da un toque como especie de melancólico Porque la instrumental ha sido muy rápida Pero la voz de la piba ha sido muy como que Como estuviera callando Esto parezco poeta Pero bueno En este caso a ver Si tuviera que puntuar este como tal Ending número 3 Del 1 al 10 Si tuviera que puntuar 1 al 10 Es un 8 Este para mi es un 8 Está decente Ahora si Vamos cuidado gente Que se viene el opening 4 Tiene un 8 Pero bueno Vamos con el opening 4 Uff Solo es digo como tal Que menos Yo entiendo a la gente que no le guste Yo sinceramente voy a seguir A mi como tal La primera vez que viste opening No me terminó de convencer Dije que muy raro Pero lo vi más veces Obviamente porque estoy en el top Y para ver el top como tal Me tuve que ver la canción Muchas veces Pero uff Cuidado eh Se viene Atentos todos Y miren la animación Bajito Ahora mágico Mira esa animación ¿Qué es esto? Es como si fuera una obra de teatro Otro cambio acá Esta guitarrita No es que bien suena Se viene ¿Qué es esto? Que bizarro que es esta canción Bebón Es que amigo ¿Qué pasa? Es súper épico Güera del principio Y la de su Amigo Esta canción Te lo juro que Literalmente Es una locura O sea No sé Es muy bizarra Al menos la sensación muy rara La primera vez que la escuché No me gustó para nada O sea Me pareció muy rara además La escuché Más y más Constantemente Pero me pareció Un temazo Mientras más le escucho Más me gusta ¿Sabes por qué? Porque es como que Ese gusto agridulce Que no le tomas cariño Pero después Como que Te parece tan bizarro Tan como No sé Muy oscuro No sé Si tengo una palabra para escribir Como tan oscuro Pero bueno Si tengo que apuntarlo para mí Sinceramente Este sí es un opening Para mí 10 de 10 Ustedes dirán ¿Cómo te puede parecer mejor Que el primer opening? No Es que amigo Literalmente eso A ti te puede parecer así Pero yo lo escucho ya muchas Pero que muchas veces más Y mientras más le escucho Más me gusta No sé Es que es un gusto agridulce Algo así Como que muy raro Es muy raro Es como que No sé Le agarra el gusto Mientras más le escucha Porque Los cambios me parecen increíbles Como tal La animación La animación es la mejor De todos los openings Completamente Y el tema De que fuera así tan bizarro Tan macabro El tema del teatro Es como que No sé Para mí es un 10 de 10 Para mí sinceramente Esa canción es un 10 de 10 No es un 10 de 10 Bueno Vamos en este caso Ahora sí Pon el Ending 4 A ver ¿Qué tal está? Esta voz me suena ¿Eh? Me suena una lisa No sé por qué ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Que bonito Bebon Y épico Oh, que bonito Bebon Está muy bonito esta canción Y épica Me trajo vivas a Shingeki Finaliza con un pianito Buen ending Para mí hasta ahora como tal El mejor ending Me ha gustado este ending Este ending como tal Sí me ha gustado El mejor ending completamente Me trajo muchas vibras como tal Shingeki Ha reventado muy bien El estribillo como tal La voz muy bonita Me recuerda, no sé Un poco como tal Como a Imer Sides Porque como si fuera muy desgarrada Muy Muy retenida Algo así, bueno Igual, sinceramente Instrumental me pareció ahí Muy bonito como tal Todo el tema del piano Y demás Ahí simplemente Pero lo que más me gustó Es que me trajo videos como tal Shingeki Me pareció muy épica Pero a la vez muy bonita ¿Sabes? Simplemente así Bueno, sí tengo que apuntarlo como tal Teniendo el 10 Para mí este ending Este ending si me ha gustado Este ending como tal Si me ha parecido muy bueno Como tal yo para mí Un 8.5 Un 8.5 de ellas Para mí este ending Muy bueno como tal Y de esto obviamente Hasta aquí Los open y 100 En este caso Buenas canciones Como tal Bueno, lo mejor para mí Sinceramente obviamente Este ending final Y el opening como tal El opening 1 Y el opening 4 Muy bueno sinceramente El opening 1 Me ha sorprendido bastante Pero bueno El opening 4 Ya lo había escuchado Y bueno Me parece un tema Simplemente Y bueno Ahora sí gente Vamos una vez como tal Bueno Simplemente hasta aquí el video Y obviamente dentro de poco Voy a subir como tal Ahí el capítulo número 1 Empezar como tal No hace Obviamente la empezamos Porque bueno Ganó la votación Así que nada La gente que es Superintualmente Pero es que toca En este caso Ver el capítulo Y como siempre Chao No hace No hace Gracias.